Música Hola bichucos Ya estoy de vuelta antes de nada Deciros que el vídeo que vais a ver a continuación Es una colaboración De Viva Dogs Lo que antes se conocía como Mascotti Club Si a quien me interese que se quede a verlo Sospecho que es una cajita Súper guay, súper ideal Porque no la he visto, la voy a abrir con vosotros Y el que no le interese Me invito a salir libremente del vídeo Bueno, la cajita viene así Bien embalada Pero de verdad Que no he abierto nada De hecho vais a ser los primeros en verlo Yo no he visto nada Para quien no lo sepa Es una cajita mensual Que tú te suscribes los meses que quieras Pagas el coste Y te envían todos los meses una cajita Con varios artículos Misceláneos Que ya veremos a ver que es Ven Mimba Ven Venga Vuelvenlo Venga Ay que bueno Ay que bueno A ver, a ver Que salió de aquí Bueno Aquí ha salido Un bicho súper raro O sea cuando mi padre lo vea Mira más trastos en casa A Mimba le ha gustado mucho Parece Que guapo Es como una salamandra Así Una salamandra Y tiene algo dentro No sé que es Bueno ya veis que Mimba O sea le encanta O sea Esto es Pero yo quiero descubrir Que hay dentro Ah Ay 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 Mimba Como te gusta esto Abre aquí Venga ábrelo 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 Tírate Venga Una pelota Vale Todo viene con sonido Que claro Mimba Se está poniendo Es de la marca Kong Estas son La verdad que son primeras marcas Son artículos muy resistentes No porque Lo diga a la cajita Sino porque yo Tengo artículos Kong Y la verdad que son Indestructibles Mira La siguiente cosa que hay Son Como unos cereales Vamos a abrirlos Me está oliendo bien ya a mi Bueno que tienen Es que son para el control Del mal aliento Del sarro Y todo eso Así que la verdad que Para darlos De forma regular Está muy bien Luego Yo creo que son salchichas Deshidratadas De estas A Mimba le gustan mucho Estas salchichas Porque son muy blanditas Y entonces Tardan un ratito En comerlas Pero está muy bien No es como los huesos de piel Que tardan horas Y esto Tripas de cerdo Tripas de cerdo Que no llevan Ni aditivos Ni grasas Es totalmente natural Y ya hemos acabado ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Eh? ¿Esto te ha gustado? Esta es la review De la cajita La verdad que es muy completa Así que bichuco Si os interesa Tener una cajita De estas O regalarla Por ejemplo Para estas navidades Que como no sabemos Que regalar a un amigo Que tiene un perro Pues esto yo creo Que le va a encantar Si queréis Para vuestro bichuco Cuidarle y mimarle Todos los meses Así que bichuco Sin más enrollamientos Espero que os haya gustado Yo me quedo aquí Jugando un poco con bimba Hasta la semana que viene ¡Suscríbete!